Quiero agradecerles la apuesta que han hecho tan importante por nuestra comunidad, por la Comunidad de Madrid. Su inversión en estas instalaciones de San Martín de la Vega, en las que posee también en Getafe, dedicadas al sector del vidrio, porque eso es una muestra de confianza en la economía y en las instituciones madrileñas. Y como máxima responsable, quiero, tengo el deber de agradecerse. Como saben, es prioridad de la Comunidad de Madrid facilitar las cosas a quienes, como San Godán, escogen nuestra región para invertir, para desarrollar su actividad y, por lo tanto, para crear prosperidad, bienestar y empleo, que tanto necesitamos en Madrid y en España. En este año, en la Comunidad de Madrid, se han creado 10.153 empresas, lo que supone una de cada cuatro empresas que se han creado en toda España. Para la Comunidad de Madrid es una necesidad que las empresas internacionales aprovechen las oportunidades que les ofrece nuestra región a la hora de atraer inversiones, de crear empleo, riqueza y prosperidad. Y muy especialmente en estos tiempos de crisis como los que ahora vivimos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!